con Ernesto Villegas. El dueño de este 4, amigas y amigos, estará conversando con nosotros a lo largo del programa del día de hoy, de esta noche, mejor dicho. Bienvenidas y bienvenidos hoy, domingo 17 de diciembre del año 2017. Se están cumpliendo 187 años de la partida física, de la entrada en la inmortalidad del más grande hombre de América, el caraqueño libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar y Palacio. Simón Bolívar, un hombre del que hemos escuchado desde que estamos muy pequeños. Pero, ¿qué hizo este caraqueño, como ya lo describíamos, para ser el más universal de los venezolanos? El hombre que entró en la historia universal escribiendo grandes páginas, que todavía, por cierto, dejan algunas en blanco para ser escritas por su pueblo. Hoy estaremos conversando sobre él con el compañero historiador Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de la Historia. Pero no será él quien toque el 4, será nuestro hermano también, Alí Alejandro I. En breve, no se retiren, venimos con ellos. Continúa, Doma Nota, Venezuela. Bien, damos la bienvenida a esta hora de la noche a Pedro Calzadilla, historiador, presidente del Centro Nacional de la Historia. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Gracias, Ernesto. Un placer estar aquí. El placer es nuestro. Bueno, Bolívar, cumple hoy 187 años de su partida física. Pero, ¿quién era Bolívar? ¿Por qué a 187 años de su partida se sigue hablando de él? Sigue, digamos, invocándose además un hombre para transformar el mundo. Sí, bueno, yo creo que es una figura... Nosotros tenemos el privilegio de contar con uno de los colosos de la historia de la humanidad. Esos seres excepcionales que nacen excepcionalmente en la historia de la humanidad. Y tenemos a uno de ellos aquí, que nació en esta ciudad caraqueña, en su calle. Y cambió la historia de la humanidad, no solo la historia de este continente. Agarró este continente, casi todo el continente, y abrió las compuertas de una nueva etapa histórica de la humanidad. Porque nada más y nada menos que esta porción del continente vence a la principal potencia. La lleva y la debilita al punto en que de ahí en adelante no recupera otra vez el poderío imperial que tuvo. Ahora, si no hubiera sido Bolívar, no hubiera sido otro. La historia no la hacen los pueblos, no los individuos. Sí, es cierto. Las circunstancias determinan a los individuos. Pero creo que ya es aceptado que el peso que tienen los individuos en los procesos históricos, en la manera en que se desencadenan los procesos históricos, en los énfasis, en la fuerza que pueden adquirir, los liderazgos que pueden enrumbar a un nuevo pueblo. Nosotros tenemos dos descomunales ejemplos, que es Bolívar y que ahora es Chávez. Chávez hace posible que converjan fuerzas históricas complejas, diversas, que vienen desde antiguos, y que las hilvan en un proyecto nacional. Un proyecto nacional. ¿Cuál es la diferencia entre el Bolívar que Chávez reivindica y el Bolívar que ya conocíamos en las estatuas, en los retratos, en toda la iconografía histórica? Eso es muy importante porque hay que insistir en eso, porque a veces puede prestarse confusión. Bueno, es mentira que Chávez hizo una reivindicación de Bolívar, porque Bolívar siempre estaba en los retratos, en las oficinas había un retrato y habían actos y habían ceremonias. Pero es que en realidad, y aquí es muy importante decirlo, y expresarlo, dejarlo, insistir en ello, cuando Bolívar muere, justamente hace 187 años cumplimos hoy, se alza, se produce una elaboración del recuerdo de Bolívar, que las élites, las oligarquías, se apropian de... administran el recuerdo de Bolívar, administran sus restos, administran su patrimonio, y crean, construyen un Bolívar que va a servir como lubricante, como sostén de todo el sistema de poder que se va a dirigir de la posa independencia. Toda la traición a Bolívar, el orden que surge, la Venezuela que surge en 1830, luego de la disolución de Colombia, la que es una Venezuela que nace de espaldas al proyecto de Bolívar, de espaldas a Bolívar, quien había dado vida e independencia a estas tierras, justamente los hijos de ese proyecto, los que se ponen al frente, las élites, la oligarquía, construyen una república que niega el proyecto. ¿Es cierto que cuando muere Bolívar, en San Pedro Alejandrino, Colombia, aquí en Venezuela hay sectores que lo celebran? Claro. Decían que había muerto al tirano, o algo así. Así es, así es. Lo calificaban de tirano, el cruel, el dictador. Él lo dice en la proclama. Mis enemigos me han conducido. Lo dijo hoy el presidente Maduro. No eran los enemigos de la monarquía española, sino las oligarquías internas. Mis amigos me han conducido a las puertas del sepulcro, justamente por toda la campaña que en vida hicieron. No por casualidad Simón Rodríguez escribe, antes de su muerte, un bello texto en defensa de Bolívar. Él sale en defensa de Bolívar, argumentando y refutando todos los ataques que había contra el libertador. Ahora, ¿cómo es que pasa la oligarquía y los antiguos amigos de Bolívar de despreciarlo y celebrar su muerte a reverenciarlo también desde una perspectiva distinta a la realidad? Bueno, pero es que a los líderes de los pueblos, si los pueblos lo permiten, se los quitan. Eso pasa con Zamora también. Quien mete a... quien lleva al panteón a Zamora, bueno, todavía hay polémica si son los restos, etcétera, pero bueno, si son esos los restos, quien lleva al panteón, uno de los sospechosos, el que pudo haber sido el asesino o el que estuvo implicado en el asesinato de Zamora, nada más y nada menos. ¿No? Antonio Guzmán Blanco, quien propicia y decide la incorporación de Zamora al panteón. y Zamora entra en una elaboración. Bolívar se pone, su recuerdo se pone al servicio, con el argumento de que se había concretado el sueño bolivariano, que la República de Venezuela, no la de Colombia, que se había disuelto, no el sueño grande de Bolívar, de la patria justa, de la suma felicidad, de la patria sin esclavos y sin esclavitud, o sin esclavizados y sin esclavitud. La oligarquía arma un discurso histórico, historiográfico, donde ese tiempo había sido la concreción del sueño de Bolívar, que había obstáculos, que había problemas, pero que se había logrado materializar. Eso es lo que se llama el culto oficial, el culto de élite de Bolívar. Es un culto anestésico, paralizante. Fue hecho bronce, mármol, para justamente incitar y suscitar en nuestro pueblo el conformismo, la resignación, que es una palabra clave. Logran, acompañado de Bolívar, decir, bueno, esto era. Eso, por supuesto, va acompañado, ese desarrollo de ese culto de élite, que va a tener etapas y que va a pasar por distintos momentos. Hay quien dice que el culto a Bolívar es una cosa que inventan un más blanco. No. Es una cosa que arranca con la propia República, con el propio país. Va a estar acompañado de una relación distinta también, que va paralela y que se sostiene a pesar de todo, que es la devoción popular por Bolívar, el culto popular. que van a ir acompañándose, que en algunos momentos se tocan, se cruzan. Pasó con Bolívar más o menos lo que ha pasado con el comandante Chávez, que hasta sus más enconados enemigos, hoy, que ya no nos acompañan físicamente, comienzan a usarlo de referencia para atacar al gobierno bolivariano, por ejemplo. Para alarlo a sus intereses. Porque como el pueblo lo admira, lo sigue, es un símbolo, y es una referencia entrañable para los humildes, para la mayoría, y entonces hay quienes comienzan a tratar de usarlo para engrosar las filas y los adeptos de sus causas. Ahora, hay Bolívar para todos los gustos, Pedro, porque yo recuerdo que en algún programa de televisión hicieron una especie de encuesta para ver cómo eran los retratos de Bolívar que había en las oficinas de los dirigentes políticos, de los dirigentes del país, son en los tiempos de la Cuarta República. Y, bueno, había algunos que tenían en su oficina o en su casa al Bolívar montado a caballo, vestido de campesino, algunos que lo tenían con los guantes blancos y el uniforme de gala, y todo eso pareciera ser, digamos, como que una representación de Bolívar con sus distintas facetas para todos los gustos. Sí. Digamos que la... durante estos años, durante estos 187 años, Bolívar se convierte en una referencia entrañable, es sin duda la nuez de la Fundación de la República, es el meollo, es el tuétano de la identidad de la nación venezolana. Es uno de los casos muy especiales en la historia de la humanidad, donde un personaje uno reencarna a la nación misma. Se ha dicho mucho que es fruto de la manipulación y del uso, ¿verdad?, que por el tiempo se le dio a la figura. Yo creo que sí, hay un componente en que se ha hecho mal uso, se hizo mal uso del libertador, pero también el personaje tiene méritos más que suficientes para que eso surja. Es decir, no fue una invención, hay una parte importante en que está fundado en una realidad. y una ojeadita a los libros, a su correspondencia, a sus ideas, inmediatamente te involucra con una realidad complejísima. Mira, y por fin hay determinación exacta de la causa de la muerte de Bolívar. Bueno, hasta ahora, bueno, el comandante Chávez trató de despejar ese incógnito, lo hizo la exhumación de los restos y propició uno de los ajustes y un ajuste histórico más importante con la memoria que tenga pueblo alguno. Esto lo hicimos con la memoria de Bolívar. Se esclarecieron cosas, empezando que se esclareció que esos son los restos del libertador, esos que están allí, no hay la menor duda de hoy, pruebas científicas, históricas, de todo tipo. El presidente Chávez iba también además con la incógnita, un personaje como ese que tuvo tantos animadversiones que había suscitado como revolucionario profundo, había logrado cambiar, había logrado tocar, había tocado intereses importantes, tenía tantos enemigos y adversarios que intentaron quitarle la vida en muchas ocasiones. Se pudiera, la sospecha y estudios, hipótesis, tesis hay sobre su asesinato, ¿no? Esa exhumación no logró establecer eso, no pudo establecer por las condiciones que estaban los restos, eso con detalle. Hasta ahora se sigue sosteniendo, digamos, el informe de Reverén, que fue el médico que tuvo al final y los estudios que lo acompañaron. No se puede hacer historia sobre la base de su puesto, ¿verdad? Así es. Pero, ¿valdría la pena preguntarse qué hubiese pasado si Bolívar no muere el 17 de diciembre de 1830? Sí, claro, qué hubiese pasado si Paez muere en Carabobo, alguien por ahí preguntaba, se preguntaba eso, qué hubiera pasado si Negro I no muere en Carabobo, qué hubiera sido la suerte del Negro I enero en 1830, en 1835, ¿habría sido reconocido o habría vuelto a la esclavitud o habría vuelto a ser un pobre, un hombre humilde, pobre, abandonado, excluido? Son las preguntas que hubiera pasado si Bolívar permanece en el poder, vive y permanece al frente o se pone al frente de la resistencia. Exactamente, porque Bolívar no muere en el poder. No, no, muere, se mantiene en la resistencia. ¿Por qué muere Bolívar en Colombia y no en Caracas? Está saliendo, Bolívar decide irse, se marcha, dicen ya, renuncia a la presidencia de Colombia, prefiere retirarse, está decepcionado, su última carta... He arado en el mar. He arado en el mar, me han hoyado lo más sagrado, mi honor. Briseño Guerrero dice lo mismo. Briseño Guerrero. En un momento dado dice, en los tiempos de la Cuarta República, la patria murió con Bolívar. Sí. Señor Guerrero dice una cosa muy interesante, en un discurso que da en 1983 con el Bicentenario del Natalicio, él le toca hablar ahí en el Palacio de las Academias a nombre de los académicos, en esa celebración, por cierto, en un discurso muy polémico que dicen que suscitó la salida del presidente de la República, entonces, Luis Herrera Camping del lugar y la salida de la cadena nacional, porque él se aventura a decir las cosas, decirlas con su nombre en un espacio de poder como era ese y dice con toda propiedad que Venezuela no es una patria, que no hay patria, porque después de la muerte de Bolívar, lo que vino fue el surgimiento de intereses locales, regionales, grupales, de clase y la idea nunca se recuperó el sentido de patria que había logrado encarnar Bolívar y que con la muerte de Bolívar lo que vino fue el abismo, es decir, vino la separación entre el proyecto de Bolívar y el curso de la historia que tomó la república en ese entonces y que esos dos caminos la esperanza del pueblo en Bolívar y un orden político, social y económico fundado en la dominación de las mayorías, en la injusticia, en la disolución de la patria no habían logrado volverse a encontrar. Por cierto que él dice hay que estar atentos porque puede surgir un líder que permita que eso ocurra. Eso lo dicen en 1983. Y en el 92 conocemos a Chávez. Y en el 92 conocemos a Chávez. ¿Qué es lo que conecta a Chávez con Bolívar? ¿Qué es lo que conecta a Chávez con Bolívar? Yo creo que es el sentido de patria. Yo creo que es la idea superior. Hay una cosa que creo que Chávez quedó cautivado en Bolívar que es el concepto de la... Yo lo llamo la suma felicidad para llamarlo... para compendiar el concepto. La mayor suma de felicidad posible que es el horizonte utópico bolivariano recuperado por Chávez y revisitado, reelaborado y puesto otra vez al tiempo presente en el proyecto nacional Simón Bolívar. Es el estadio ¿verdad? La mayor suma de felicidad posible. Por cierto que próximamente vamos a estar cumpliendo los 200 años del discurso de angostura donde Bolívar lo conceptualiza con una maestría extraordinaria la mayor suma de felicidad de seguridad social de estabilidad de felicidad Bolívar estaba encantado Bolívar usaba el concepto de felicidad la felicidad general la felicidad nacional la felicidad colectiva como el estadio donde debía ir conducir la república felices según Ali Primera estaban los que iban a ver en el panteón a Bolívar para cerciorarse de que estaban bien muertos así lo dice en la canción bolivariana vamos en los próximos minutos a estar con Ali Alejandro Primera y vamos a colocar esa hermosa canción en homenaje a Bolívar pero queremos invitar a las usuarias a participar de este programa con la etiqueta numeral toma nota sobre el libertador queremos que ustedes participen con sus preguntas y comentarios mira Pedro Pedro Calcedilla es presidente del centro nacional de la historia por cierto nos trajo algunas de las publicaciones de este centro el pueblo venezolano 15.000 años de historia imagínate tú Mario Sanado obediente Iraida Vargas Aristides Medina Rubio Carmen Borges Luisito García Herrera 112 número 112 tierra firme revista de historia y ciencias sociales y memorias de Venezuela el pueblo es la historia Pedro Bolívar quizá el venezolano más universal digamos una cantidad impresionante de países hay plazas Bolívar se le rinde culto como militar se estudian sus estrategias en las academias militares para vencer un ejército imagínate tú el ejército que había derrotado a Napoleón en Europa vino aquí a tratar de sofocar la rebelión bolivariana y Bolívar los derrota de hecho hay una anécdota donde en la reunión entre Morillo jefe español y Bolívar no sé si será cierta le dice Morillo que pase adelante y él le dice bueno será usted el primer general español que vea estas espaldas hay un Bolívar político hay un Bolívar constituyente hay un Bolívar poeta romántico en estos días leíamos las cartas de amor entre Bolívar y Manuela un Bolívar polifacético un Bolívar que además tuvo influencia de Simón Rodríguez ya lo mencionaba un gigante que innovó con la formación pero hay un rasgo que es muy llamativo hay un Bolívar mantuano que es aquel que se va a Europa siendo joven y vive una vida de opulencia díscola ¿cómo se transforma ese oligarca que era Bolívar en ese hombre que muere con camisa para estar en San Pedro de la Argentina? esa es una de las virtudes es una de las cosas que debemos reconocer en Bolívar por cierto hay quienes lo usan para descalificarlo como revolucionario dice ¿qué revolucionario va a ser si él era un mantuano y su familia tenía esclavos y tenía era dueño de riquezas y propiedades y extensiones de tierra de las familias principalísimas de la provincia de Venezuela y justamente lo que habla de una condición especial es la evolución que tiene Bolívar hacia ese proyecto de la suma felicidad es fácil muy fácilmente puede uno seguirlo en su evolución desde ese Bolívar temprano de la juventud rebelde reacio a obedecer la autoridad simplemente a irse ilvanando con las ideas revolucionarias de su tiempo con las ideas ilustradas con el pensamiento ilustrado que estaba en auge en Europa y se emparenta y se emparenta con ella pero va más allá las leyes de su realidad pero las leyes no en el aire sino las leyes desde la práctica por eso tú ves a Bolívar que va aprendiendo de los errores que va cometiendo como ser humano y hace y salta de ser un líder mantuano de una revolución mantuana o de un proyecto independentista muy mantuano que no incluía a los sectores históricamente excluidos a los pardos a los esclavos a los negros en su proyecto es el Bolívar hasta el año 15 14, 15 16 cuando ya comienza a hablar de esclavitud en la carta de Jamaica está esa reflexión ya luego del año 16 pide la abolición de la esclavitud que nunca la había pedido ha aprendido o aprende también reflexiona en Haití en Haití con Petión cuáles son las causas por qué la segunda república había fracasado otra vez y allí comienza un proceso de rectificaciones y va aprendiendo se va radicalizando a lo largo del proceso luego hay ajustes es siempre una figura que está aprendiendo de las circunstancias por eso tiene un enorme valor le da un enorme valor no es un personaje no hay un ser humano que tenga una sola propio comandante Chávez lo podemos ver evolucionando a lo largo de los años de revolución ¿pueden distinguirse de etapas en la vida de Bolívar? sí ¿los historiadores lo estudian así? por etapas sí, sí hay momentos en que bueno desde el líder militar hasta el estadista ¿cuál sería su momento de auge de mayor brillo? no, sin duda sin duda cuando está fundando cuando está en los Andes en el Perú de Carabó en adelante es es una línea de de triunfo bueno ya en el 19 Boyacá este pero es lo comienza los triunfos hacia el sur hoy Pedro hubo un acto en el mausoleo libertador allí estuviste estuvo el presidente de la república Nicolás Maduro Moros habló como orador en esta ocasión el ministro de la defensa el general en jefe Vladimir Padrino López vamos a escuchar brevemente parte de su disertación veamos resaltar para todos ustedes que a los 47 años de edad fallece en Santa Marta Colombia en la política bolivariana bueno esa es parte del acto puedes dejarla puedes dejarla este y vemos que Padrino allí déjalo como colchón para que veamos el el evento hermano Padrino allí se refiere al anti bolivarianismo a uno le sorprende cuando viaja por ejemplo al Perú y se consigue en el aeropuerto abundante literatura contra Bolívar eso aquí en Venezuela pareciera ser algo casi sacrílego difícil que uno consiga algo expresamente antibolivariano aunque hay un libro de Manuel Caballero que creo que se titula de esa manera pero ¿cómo ves tú como historiador bolivariano el antibolivarianismo? el antibolivarianismo es una fuerza que ha permanecido desde la existencia de Bolívar nace nace Bolívar en vida y se redimensiona una vez Bolívar que Bolívar fallece toma formas inusitadas y se va se activa y se desactiva así como lo hace el pensamiento conservador cuando las élites ven en peligro su su estatus su orden y eso digamos ha cobrado formas distintas en Venezuela es difícil que alguien se postule como antibolivariano sin embargo hay quienes se aventuran a expresar a profesar algunas interpretaciones que no tengo la menor duda que están como orientadas a comuldan con ese sentimiento pero el antibolivarianismo fíjate hace unos meses una una serie de programas de televisión en Perú en Chile en Colombia en el propio Ecuador programas de opinión que ocurrieron durante una misma semana y todos eran con invitados con historiadores o figuras digamos conocedoras de la vida de Bolívar algunos opinadores donde se le acusaba que Bolívar era un asesino es decir como si fueran personajes que estaban disputándose políticamente con Bolívar el poder hablaban como si fueran unos personajes en 1828 27 el odio con un odio como si fueran unos padecistas del año 28 29 aquí en Caracas en Venezuela o santanderistas o santanderistas en Bogotá tú dices bueno ¿por qué? ¿cuál es la razón? es que les toca es que tienen Bolívar Bolívar se convierte en la referencia entrañable desde 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 siempre en la posibilidad y en la esperanza de redención de estos pueblos y ¿por qué resucita hoy el antibolivarianismo? que lo encontramos por todas partes no tengas la menor duda que te metes en internet y colocas eso y te aparecen expresiones de ese tipo acusando a Bolívar de asesino de mujeriego de que murió rico que no es mentira que murió sin bienes sino que era un potentado que había hecho que había tranzado con los ingleses que era monárquico que era autoritario todo eso tú lo encuentras hoy dicho hoy para descalificarlo ¿por qué? bueno porque tienen que darle con todo a la revolución bolivariana que es la referencia y la posibilidad de redención así como lo fue Bolívar hace 200 años hoy el bolivarianismo es una posibilidad de redención en Venezuela vamos a darle con todo Pedro pero a la participación de los usuarios usuarios a través de la etiqueta toma notas sobre el libertador veamos el primero de los tuits seleccionados Laurita Gómez ¿cuál será a su parecer el desempeño microcultural que registrará el país en los próximos años? caramba microcultural macrocultural imagínate tú no sé si interpretas tú directamente esa pregunta bueno no sé bueno veamos este yo creo que yo creo que si lo vemos como tarea como desafío cultural yo creo que a nosotros nos toca derrotar derrotar nos toca por un lado la reafirmación de nuestra identidad la reafirmación de nuestra identidad como pueblo pero al lado de eso nos toca derrotar los valores todavía creo que casi que intactos del capitalismo de la conciencia capitalista el egoísmo siguiente pregunta y disculpa el egoísmo con el tiempo sentinela ¿por qué no se va a continuar la investigación sobre la muerte de Simón Bolívar? no sí sí se están dando han continuado las investigaciones hay cosas que bueno que están andando pasa que aquello fue un momento que se hizo público pero las investigaciones continúan institucionales y privadas también Jesse Beauty lo que hemos hecho es un preludio de lo mucho que podemos y vamos a hacerlo dice con la etiqueta toma notas sobre el libertador Pedro ya tenemos que terminar Bolívar no tuvo hijos bueno no no que se conozcan pero intentos de tenerlo tuvo mucho tuvo mucho era un galán sí señor este hay por supuesto bueno siempre hay noticias y hipótesis y planteamientos de posibles hijos que hayan en distintas partes lugares no se puede descartar sin embargo no se puede hablar no se puede especular una curiosidad en la intimidad del libertador ¿por qué siendo ese amor tan frenético el que tuvo Bolívar con Manuela no siguieron juntos digamos físicamente en todos los derroteros del libertador bueno era complejo la vida de un libertador gobernante estadista líder militar jefe no era no era sencilla Manuela lo salva incluso del atentado lo que viene se cumple el año 28 la famosa noche septembrina un intento de magnicidio de asesinato a Bolívar donde Manuela lo salva en septiembre en Bogotá en el año 28 estaban desatadas todas las fuerzas antibolivarianas y estaban desplegados el santanderismo en acción un gran bolivariano Pedro Alí Primera cuando tú escuchas las canciones de Alí te das cuenta de que era un bolivariano en tiempos en que Bolívar no era llevado al canto con la profusión que hay ahora cuando quizás ni siquiera en la propia izquierda se reivindicaba a Bolívar en toda su dimensión en toda su dimensión los partidos de izquierda tradicionales digamos vamos a llamarlos así con todo el respeto había muchas referencias a otros liderazgos a otros liderazgos incluso liderazgos interiores sin embargo Alí Primera fue pionero yo creo como no solo no como intelectual solamente sino como líder de masa que fue Alí Primera ¿tú tocas cuatro? no yo tampoco pero este cuatro lo va a tocar un sobrino de Alí que se llama como él Alí Alejandro Primera al regreso de la siguiente pausa vamos a cantar la canción bolivariana y otros temas más gracias Pedro gracias a ti Ernesto éxito gracias Juan vamos a la pausa y venimos enseguida gracias a ti Ernesto gracias a ti gracias a ti Ernesto